Cegador, que ciegas, cegas, debajo de la nieblina. Si no corta la gadaña, coge la piedra y afila. Cegador, que ciegas, cegas, debajo de la nieblina. Cegador, que ciegas, debajo de la nieblina. Cegador, que ciegas, debajo de la nieblina. Si no corta la gadaña, coge la piedra y afila. Cegador, que ciegas, debajo de la nieblina. Cegador, que ciegas, debajo de la nieblina. Cegador, que ciegas, debajo de la nieblina. Gracias por ver el video. Y espejo, sol y luna, sal a la calle, espejo, sol y luna, sal a la calle, luceros no me dejan salir mis padres, luceros no me dejan salir mis padres, espejo, sol y luna, sal a la calle. Y estrellita que guías los carreteros, estrellita que guías los carreteros, guía bien a mi amante que es uno de ellos, guía bien a mi amante que es uno de ellos, estrellita que guía los carreteros. Y estrellita no cría hierba, dices que no la quieres ni vas a verla. Espejo, sol y luna, sal a la calle, espejo, sol y luna, sal a la calle, luceros no me dejan salir mis padres, luceros no me dejan salir mis padres, espejo, sol y luna, sal a la calle. Si tú tocas un charro y yo una hechao. Si tú tocas un charro y yo una hechao. Pandereta y pandero ya sean hermanao. Pandereta y pandero ya sean hermanao. Si tú tocas un charro y yo una hechao. Pandereta y pandero ya sean hermanao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video